Buenas a todos, aquí Strix, Strix and Riven, aquí también está Riven, y me quiere atravesar la tía, vamos a jugar al Draft Island, Rick vive, eh, Rick, la alarma, la has tirado, toma ya, casi te la quito, vamos a jugar, veréis un par de partidas con más gente, esto también, vea por aquí, intentad configurarlo, Basta, me he llevado tu pasta, cabrón, y nada, eso mismo, que vamos a empezar a grabar desde el capítulo, desde aquí directamente, cuando estemos todos, iremos avanzando, sí, supongo que subiremos también algún sitio, no, no sé si subiremos vídeos del prólogo, es bastante aburrido la verdad, ya lo hemos visto 20.000 veces hoy, exacto, se le ha caído la pierna, mira, precioso, vamos a hacer fútbol con la pierna, Este juego tan interactivo de desmembrar miembros, desmembrar miembros, voy a cortarle la cabeza, joder, me he cansado, precioso, el juego es apto para todos los públicos, incluidos los menores, Si, si tú lo dices, eso, es muy intuitivo, aprenderéis mucho, si, es un juego sobre ponis, ponis mágicos, sin piernas, Mía, ¿dónde está? Mía, pa' mí, jo, mira este pobre tío, este pobre hombre, Y bueno gente, seguramente que no, que no sé si mañana o pasado empezaremos a subir el primer capítulo, Si, algún día de estos, a mis suscriptores, pasados por el canal de Xtreme, están en canales destacados, es un canal con cosas guays, Mentira, es un timo, y en el mío está también el de Riven, o sea que os podéis pasar con lo que queráis, Mira, un nega, pobre tío un nega, ¿cuánta sangre tenía este cuerpo? Mira cuántos litros de sangre ha dejado solo ese cuerpo, Es muy realista esto, y si va a seguir a dejar más sangre, ¿no? Ah, pues no, ¿O sí? Sí, estás dejando más sangre, mira, es un simulador de fútbol, es el FIFA 2013, en una isla tropical en Brasil, Me encanta este juego, piernas aquí, Eh, que te rajo, que te rajo, probablemente me va a hacer otro personaje, porque no quiero ser el mismo que tú, Voy a hacerme, un tío más guay, más guapo, Voy a empezar a renderizar, porque si no,